Bienvenidos al conversatorio sobre investigación en ciencias sociales. Este es un espacio del magazine Pensamiento Global del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Educación a Distancia. Con nosotros se encuentra el doctor Servio Caicedo, quien es psicólogo de la Universidad Javeriana, mágister en Administración y Planificación del Desarrollo de la Universidad de los Andes y doctorando en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura. Docente de la Universidad de San Buenaventura, miembro del Grupo de Investigación HERSP, investigador del proyecto Sumac Kawasai, Choachi Bogotá y sus investigaciones abordan temas como conflicto ambiental, resolución de conflictos, mediación y gobernanza ambiental. También nos acompaña el doctor John Alexander Hidrogo Velasco. Él es mágister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Tiene estudios de teología en el Seminario Mayor de Bogotá y es miembro del Grupo de Investigación Tlamatinime. También es docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Sus líneas de investigación están dentro del pensamiento latinoamericano, movimientos sociales, prácticas sociales y es integrante de la red de estudios críticos latinoamericanos. De la casa de nuestro programa nos acompañan el profesor Douglas Eduardo Molina, quien es politólogo con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia de proyectos educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia, mágister en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y en la actualidad es docente de la Universidad Nueva Granada y de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro del Grupo de Investigación Pireo y sus líneas de investigación son desarrollo rural, regionalización, estructuras organizacionales, gobernanza y paz ambiental. La profesora Emil Marzulamit Rodríguez es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, mágister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de las Universidades Militar Nueva Granada y Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación Pireo y su fuerte en investigación son la integración, la política exterior, la regionalización, seguridad y gobernanza. Les habla Ana María Montes, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo, mágister en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad del Rosario. Mis líneas y áreas de investigación son la argumentación jurídica, la filosofía del derecho, la política pública, pertenezco al Grupo de Investigación Pireo y también al Grupo de Investigación en el Grupo Austríaco de Investigación de Innovación, Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Administración. Bienvenidos. Los temas que vamos a tratar hoy requieren especial atención en los estudiantes de ciencia política y estudios internacionales porque es el por qué se debe investigar, cuáles son los factores que nos llevan como profesionales a investigar, por qué ustedes como profesionales están investigando y una de nuestras primeras preguntas sería ¿por qué es importante la investigación en ciencias sociales? Los invitados, por favor. Bueno, a mí me alegra mucho estar aquí compartiendo con todos, con todas y un saludo muy especial a todos los que están conectados y que van a ver también este programa, bueno, este magazine después. Y creo yo que hay que empezar con algo bien interesante y es ¿qué entendemos por eso realmente de la investigación? A mí me agrada mucho cuando dialogamos con chicos que tienen sus intereses investigativos, que quieren empezar a plantear sus proyectos, sus semilleros también y hay que sembrar esa claridad, ¿no? Que es investigar, es estar rastreando algo, es buscar algo y mucho más en ciencias sociales o en ciencias humanas porque efectivamente muchos de los ambientes que nosotros construimos o los escenarios que tenemos que construir nos van a arrojar las pistas de qué es lo que podemos trabajar con estas comunidades. Siempre bajo un criterio que es el criterio ético, creo yo que también tendremos que hablar en algún momento en este relativo que estaremos aquí. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias Ana María por esta invitación y por tener esta oportunidad de hablar con los estudiantes de la universidad y pues bueno, siguiendo en la línea de lo que plantea el profesor, investigar tiene que ver de alguna manera con la curiosidad que los estudiantes llegan cuando entran a una profesión. Se supone que cuando a uno le llama la atención la ciencia política es porque le preocupa el problema del poder, el problema de las relaciones sociales o el problema de lo que ocurre en la sociedad, de alguna manera le preocupan o los conflictos o la violencia, algo le llama la atención y le dice estudiamos ciencia política y si uno estudia relaciones internacionales de pronto es porque le preocupa la globalización. La investigación busca indagar en profundidad de una manera sistemática sobre aquello que uno se pregunta, es decir, parte de la curiosidad. El gran problema de la investigación en la universidad, para mí me adelantaban de alguna manera las preguntas que vienen más adelante, es que hay veces que uno viene a la universidad con una pregunta y por la exigencia misma metodológica a veces la pregunta y la curiosidad se muere, porque la persona sencillamente se dedica a hacer metodología, a pensar en el objetivo, a pensar hacia dónde, qué es lo que debo hacer aquí correcto, que si el método, que si la metodología, que si la redacción y se olvida lo fundamental de la investigación, cuál es la indagación y la curiosidad y la sistematización de esto que nosotros vamos investigando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente, para investigar hay que tener un interés particular sobre lo que queremos hacer. Si no existe ese interés, pues la idea muere, como bien lo decía el profesor Servio Caicedo. En muchas ocasiones sí nos quedamos con el método, la metodología, el paradigma, y nuestros estudiantes, si están, digamos, en la etapa inicial de esta investigación, pues como que se quedan un poco en el aparato. Entonces, la idea es que con este tipo de conversatorios nosotros también los incentivemos a seguir adelante y a romper esos esquemas que nos pone o esas estructuras que nos pone esa metodología y pues continuemos sin olvidar efectivamente que debemos tener una rigurosidad académica para hacer nuestra investigación. Yo creo que la investigación en ciencias sociales, pienso que se puede mirar con tres vertientes. Uno, la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos como investigadores y con la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. El otro factor que es importante que entendamos es que estamos construyendo comunidad. Estamos viendo cómo la comunidad se vincula con nosotros en ese proceso de creación social y con sus dinámicas, con sus altibajos, con la importancia de entender, y ahí empato con la tercera parte, al ser humano como ser y como fenómeno. Porque es importante mirar su trascendencia y cómo el ser humano en sociedad se convierte en un fenómeno. O sea, uno no, a diferencia de otras ciencias exactas, que usted combina productos y siempre en cualquier parte del mundo salen igual, uno tiene que empezar a ver que el ser humano en su propio contexto y en sus propias comunidades tienen unas determinadas relaciones entre sí mismos y cómo ellos se dan a conocer hacia el mundo que los rodea. Y además estamos todos conectados. Entonces, consideran ustedes, según lo que estoy escuchando, que la noxología, que es la teoría del conocimiento, es mucho más importante que la epistemología. Es decir, que ese proceso de conocimiento y ese proceso de adquisición del conocimiento es más importante que el método que yo sigo para llegar al conocimiento. Y hasta qué punto podría ser válido, por ejemplo, el escribir como Nietzsche. Cuando uno lee a Nietzsche no encuentra mayor cantidad de citas. Fue lo que el señor pensó. Hoy en día es uno de los principales pensadores, pero si uno va a la rigurosidad y a la metodología, no era un gran investigador. Si podemos decir, es un gran pensador y dijo lo que pensó, pero no tendría mayor calidad científica lo que escribió. Pese a que, por ejemplo, la genealogía de la moral es una de las grandes creaciones y una de las grandes investigaciones, pero no tiene mayor citación. Digamos, no tiene una metodología y uno no sabe de dónde se extrae ese conocimiento. Probablemente se haya un rigor científico detrás de ello. Entonces, yo quisiera plantarles eso. ¿Qué tanta es la rigurosidad sin matar esa hambre de conocimiento que pueda tener el futuro profesional? Pero, ¿cómo lo mezclamos sin que se nos convierta en un yo pienso? Porque en eso estamos luchando. A que no es sólo lo que tú piensas, sino que tienes que investigar, tienes que ir a otras fuentes, tienes que… es a lo que nos enfrentamos en el día a día como profesionales y como docentes a todo nivel. Pues es una cuestión de qué fue primero el huevo o la gallina. Es como tú lo abordes en último. Cuando tú no tienes como la base fundamental, uno tiene que partir de alguna parte. Cuando uno mira las tablas de citaciones de Shimano, tú te das cuenta que la mayor cantidad de referencias son para estudios de células madre, científicas, medicinas, o sea, que son a uno, perdón, cuartil uno, en ese tipo de citación. Y si tú miras el ranking, las revistas más citadas del mundo son avances científicos aplicados en cuanto a ciencia y medicina. Que son una… uno mira la situación, es una aburrada. Las ciencias sociales están en esa clasificación bastante lejos. Entonces, lo que yo pienso que es que, como está pensado ahora el conocimiento y su estandarización y su cuantificación, estamos dejando preguntas importantes acerca del ser humano, de conocernos, de mirarnos, de entendernos. Y básicamente, cuando uno mira a filósofos como Nietzsche, es uno, para una persona que tiene la filosofía, y aquí hago el empalme con Servio, que son conocimientos muy, muy detallados y que en sí mismos es el llamado que recibe el investigador, si se siente atraído por ese tipo de conocimiento. Sí, yo creo en esa medida que cuando uno investiga en universidad, el problema no es solo la investigación, sino el proceso de aprendizaje. Hay veces que las personas no están claras en su profesión, están aprendiendo de su campo, o tienen inquietud, pero todavía no se sueltan en el lenguaje. Claro, cuando uno investiga en una ciencia, uno tiene que aprender el lenguaje típico de la ciencia, es decir, eso es como lo primero. Entonces, hay veces que la falta de claridad reside no solo en la investigación, o más que en la investigación, en que el estudiante se meta de verdad en el saber propio. Entonces, lo primero es que yo me haya metido en eso más allá de la ausencia. ¿Cuánto le aporta la ausencia al conocimiento de uno en la disciplina? Tal vez el 30, el 40, el 50%, pero la mayoría lo aprende uno con su propia lectura, es decir, con sus propias inquietudes. Entonces, cuando yo voy a preguntarme algo de una disciplina que quiero investigar, por supuesto que debo estar metido en el campo donde me he metido, donde yo estoy estudiando, y si yo estudio en ese campo, lo primero es leer qué se ha dicho en ese campo sobre lo que yo pienso. En ese sentido, me parece que el proceso debe partir sin perder la rigurosidad de hacerse preguntas, de poder dialogar, por ejemplo, estoy hablando de un maestro, de Foucault, Nietzsche, lo que tú quieras, poder empezar a dialogar, a hablar, a hacer preguntas, hasta que se lo va entendiendo, y uno va asimpliando y va entendiendo tanto la pregunta como el lenguaje propio de la disciplina. Entonces, me parece que es un esfuerzo de combinación entre ese aprendizaje de qué es lo que han estudiado otros que me han antecedido, junto con mi pregunta. Cuando yo llego a ese síntesis, la investigación comienza a fluir, entonces yo ya puedo pensar en construir estados del arte, o hacer un artículo donde referencio, porque es como lo que estamos haciendo aquí, referenciar. Según lo que dice el otro, esa es la idea, es un diálogo. Lo que yo le llamo a eso es un tejido de palabra, es tejer palabra, es el uno con el otro. No, yo me agrada todo lo que están diciendo, estoy aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo. Bueno, miren, varias cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es, hay unos escenarios muy bellos en la investigación, que parte de ese interés tan personal, para rastrear algo, pero es innegable que hemos entrado en unos niveles de estandarización del conocimiento, y esas escalas nos están midiendo en diferentes lugares. A pesar de eso, creo yo que hay unos caminos en los cuales uno puede aprovechar esa construcción epistemológica y unirla, lograr articularla con los intereses, con el conocimiento. Sin embargo, pues uno no puede escaparse a veces de ese tipo de sistemas. No porque no haya manera de vivir fuera del sistema de clasificación o de categorización del conocimiento, sino porque también es allí donde hemos encontrado unas redes de apoyo, unas redes de conocimiento, unas redes construidas construidas de diferentes escenarios y que nos muestran cómo también a nivel global logran empalmarse todos estos debates. Entonces, claro, yo puedo pensar en el caso de filosofía, en el caso de sociología, de relaciones, bueno, pensamos un problema de manera local, pero también hay unos lugares en los que se está replicando ese mismo fenómeno, cómo además le sumamos a que nuestros estudiantes, nosotros mismos, estamos todo el tiempo tratando de buscar esa información, por ejemplo, en redes sociales, y que también las redes sociales han venido de alguna manera desplazando los medios tradicionales de información, o de desinformación, de información. Pero que en efecto nosotros rastreamos allí un conocimiento. Entonces, claro, hay un fenómeno social al otro lado del mundo y trato de comprender si aquí en esta locación también puede funcionar o no puede funcionar o es todo lo contrario, pero también es esa articulación. Y me exige a mí de alguna manera ser riguroso. Y pues también en el rigor, yo hace unos días visitaba una de las librerías que hay en Bogotá y hay una sección ya, cosas que no se encontraban, una sección de investigación. Entonces, metodología de la investigación, era bellísimo. Y claro, cuando uno se dedica a la investigación, dice, hay libros, hay una especie de manuales. Pero eso, en tu pregunta, no supera el interés personal. Y es uno de los dilemas, yo creo que a veces entramos nosotros como docentes. Porque efectivamente hemos entrado a ser parte de grupos de investigación, de semilleros. Y cuando llega alguien con un interés de investigación particular, uno dice, bueno, ¿dónde lo articulamos a él? ¿Dónde lo encajamos? No encaja en ningún lado, ¿no? Entonces, otro nicho. Bueno, pero quizás puede ser la ruptura del conocimiento, puede ser, no, tampoco puede despreciarse de entrada alguien que no está dentro de esos estándares, esos cánones ya establecidos. Pero que de alguna manera empezamos nosotros a orientar. El problema que yo veo, y que yo creo que no cometo ningún pecado al decirlo, es cuando queremos ajustar a estos intereses de investigación a lo que nosotros sabemos hacer. Y que, digamos, podemos ponerlos casi al servicio de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, hay que ser también como muy respetuoso de los intereses de nuestros estudiantes. Y, pues, en la orientación también decirle, como, bueno, por ahí no es, tampoco, no te va a ver como muy bien, o ya se ha dicho mucho, que son casos que hemos encontrado, ¿no? Quiero investigar un tema en particular. Religiones en Medio Oriente. Claro, hay un montón de eso. Desplazamiento en Colombia. Desplazamiento en Colombia. Quiero formar un centro de memoria histórica. Ya hay uno. Entonces, fíjate cómo también uno logra de alguna manera tomar esa rigurosidad en el caso de la formación. Y son los niveles de formación en la investigación también. La pregunta es, bueno, ¿quién es el tribunal que dice en qué lugar está uno en esos niveles de investigación? Pero ahí entre nosotros nos vamos dando duro. Bueno, yo creo que en las ciencias sociales, pues, efectivamente debe existir una libertad de pensamientos y de criterios. Y eso es lo que, desde mis cátedras, intento incentivar a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque sí he notado que en ocasiones algunos docentes sí encasillan a los estudiantes. Tienes que irte por esta línea porque es mi pensamiento, pero en dónde queda el espíritu crítico del estudiante. Entonces, nosotros como docentes e investigadores, en cierta medida, más allá de las estructuras metodológicas que existen, con nuestras acciones también rompemos esa iniciativa del estudiante de una línea en particular o de un fenómeno en particular o de agregarle un toque especial a un fenómeno del que ya mucho se ha escrito. Entonces, creo que los docentes en ciencias sociales, pues, debemos también romper, insisto, los esquemas estructurales de nuestras cabecitas y adaptarnos un poco a lo que quieren las nuevas generaciones. ¿Queremos investigar en una biblioteca? Posiblemente no. Para mí es mucho más práctico tomar mi iPad, irme a un parque y desde mi parque, con conexión a internet, puedo hacer investigación. Entonces, la estructura... ¿Bases de datos? Bases de datos online, videos, en fin, cualquier cantidad de información que podamos manejar. Entonces, también es romper con esa estructura tradicional de que el investigador solo investiga en la biblioteca o solo investiga en... En el trabajo de campo. En el trabajo de campo es muchísima la información y la riqueza de los conocimientos que se pueden obtener por una investigación. El doctor Douglas Molina y yo hemos compartido esa experiencia y es extremadamente enriquecedora. Entonces, también, insisto, romper los esquemas de la tradición en cuanto a la investigación y en cuanto a lo que los estudiantes quieren investigar. Para concluir este punto, quisiera recoger algo que me ha llamado la atención de todos y es romper paradigmas, romper esquemas, salirse de la media, salirse del promedio. Creo que todos aquí hemos intentado buscar que los estudiantes hagan eso. Creo que todos estamos de acuerdo en que entonces este proceso metodológico es importante en tanto el estudiante logre su proceso de conocimiento, o sea, que se apropie. Y la invitación para los estudiantes es la siguiente, investiguen no solo en su materia teoría de la investigación, no solo en la metodología de la investigación y no solo para su trabajo de grado. Les juramos que si ustedes investigan para cada una de sus materias, van a tener promedios excelentes, van a aprender muchísimo porque la investigación parte de eso, de la teoría del conocimiento, de aprender conceptos, de analizar esos conceptos y de ponerlos en práctica. Entonces, la invitación es a investigar a todo nivel y en todos los escenarios de la vida académica y de la vida práctica para cambiar el mundo. Gracias por ver el video.